Bien, muy bien. Bueno, nos contás un poquito de qué se trata este festival, que aparentemente va a estar buenísimo. Dice Feria, Espectáculos y Música en Vivo. ¿Nos querés contar de qué se va a tratar? Sí, vamos a estar haciendo un festival que fue organizado conjunto con vecinos y personas del barrio. Están participando de algunos programas del CAT. La idea principal, al inicio, era que iba a ser un festival de la primavera, pero bueno, por cuestiones organizativas y de recursos, por pasando y que quedó para noviembre. Así que, y en el festival sí, va a haber bandas en vivo, va a haber freestyle, va a estar cantando Marianela Ferry, y para cerrar va a haber una banda de cumbia La Máquina a las 16.30. Bien. Y además va a haber feria con comida, con diversos productos, y también una parte de juegos recreativos, el estilo carmes, para los más chicos y para toda la familia también. Claro. ¿Y feria de qué tipo de productos podemos encontrar? Y principalmente va a haber comida, también va a haber productos como saumerios, plantas, bueno, un poco de todo, como va a ser bastante variado. Claro. Es de personas del barrio que tienen sus emprendimientos y lo van a llevar ese día. Bien. Bueno, entonces, ¿nos recordás el día y la hora? Sí, va a ser el sábado, este sábado, 5 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, en la cancha, que queda ahí enfrente del centro de salud. Y también van a estar los chicos del centro de salud vacunando a las mascotas contra la rabia de 10 a 2 de la tarde. Qué bueno. Entonces, cuando nosotros empezamos, ellos van a estar terminando. Qué buena idea. Bueno, entonces también se puede ir con las mascotas y de paso las vacunamos. Exactamente, sí. Está buenísimo que puedan llevar a las mascotas para vacunarlas y después se quedan al festival. Claro. Bueno, excelente propuesta. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y que te hayas tomado el tiempito para charlar con nosotros. No, no, gracias a ustedes. Así que los esperamos a todas y a todos el sábado. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.